Bueno, la realidad es que esto salió de la unión de unos amigos, en especial la chef de uno de mis restaurantes, que ha venido trabajando, dando donaciones a personas necesitadas de la gastronomía que ella hace. Fue algo que me llamó mucho la atención. Y ahora que estoy dando clases de cocina, tomé la decisión de hacer un trabajo con ella, social, de llevarle comida a las personas más necesitadas y compartiendo fogones con ellas. Esta mañana, desde las 7 de la mañana, nos levantamos a cocinar, entre los dos, que queríamos darle una comida hecha con mucho amor, hecha con trabajo, algo que no estuvieran acostumbrados y que de cierta manera esto nos ayudara a que la gente tuviera un poquito de cariño, un poquito de amor en lo que se le está llevando y la muestra gastronómica, que muchas veces no tienen oportunidades por falta de dinero o porque no tienen los recursos necesarios. Entonces, tomamos la decisión de coger una de las recetas de los restaurantes y hacer un arroz de cerdo apastelado en el día de hoy, en el cual compartimos fogones, como lo dije anteriormente, y le dimos felicidad a estas personas que son hoy habitantes de la calle. Claro, lo que queremos es que todas las empresas emprendedoras, todos los jóvenes, todas las personas que de cierta manera han querido emprender en la gastronomía, tengan en cuenta y hagan que un porcentaje de lo que venden sea para donarle a la gente que no tiene que comer. Y lo que estamos buscando es, aparte de fortalecer estos emprendimientos, haciéndoles un poco de publicidad, buscamos que ellos también entiendan que al recibir unos ingresos por unas ventas, pues uno debe ponerse la mano del corazón y darle a la gente que realmente lo necesita. ¿Compartiendo fogones se seguirá aplicando en diferentes sectores de Barranquilla? Totalmente, esa es la idea, buscar, ir a toda Barranquilla y cada día, con más frecuencia, lo empezamos a hacer desde hoy y la idea es que por lo menos lo podamos hacer dos veces al mes. En el día de hoy, ¿cuántas personas se están beneficiando? Hoy cocinamos para 200 personas. 200 personas, con estómago.